Mi nombre es Cristian Rodríguez, soy el titular de la cervecería artesanal Mito y bueno, estamos acá en Lelón 423 donde comercializamos nuestra cerveza. Nosotros iniciamos en el año 2018 junto con un amigo que me ayudó en el principio a elaborar y a definir el estilo de cerveza que queríamos hacer y bueno, actualmente debido a esta pandemia por ahí estamos produciendo mucho menos de lo que esperábamos pero lo que nos motiva y lo que por ahí nos ayuda a seguir creciendo y a seguir poniendo y apostando a este negocio es la gente que nos apoya y que al consumir nuestros productos notamos que les agrada. Entonces creo que ese es el eje principal en el que se basa nuestro negocio que si a la gente le gusta un producto, bueno, tenemos que hacer lo posible para seguir cumpliendo con esa demanda. Actualmente la materia prima que nosotros utilizamos viene de Buenos Aires principalmente, de Emisiones también, donde compramos algunas levaduras, pero bueno, actualmente acá creo que es muy difícil por el clima producir materia prima para cervezas. Sí, de todas formas estamos tratando de mantener un stock de cervezas para poder cumplir con la demanda que actualmente está creciendo lentamente. Bueno, nuestra fábrica cuenta con un equipo de cocción de 500 litros. Aproximadamente entre 12 horas estamos cocinando una producción de 500 litros. Hemos enviado nuestro producto a algunas provincias amigas, cercanas, Chaco, Corrientes. Si bien es un poco difícil la comercialización en esas provincias, sí lo bueno es tener un acompañamiento, digamos, de otros cerveceros de otras provincias que nos van, digamos, marcando un poco el camino a seguir, ya que Formosa es una de las últimas provincias que entró en esta movida de la cerveza artesanal. Entonces, bueno, tratamos de ir viendo lo bueno que se está haciendo en otras provincias, planteamos en nuestro grupo de cerveceros también, que somos pocos. De a poco vamos tratando de que el consumidor, o sea, nuestra gente, el pueblo formoseño, pruebe la cerveza. En este momento hubo muchos eventos en donde la gente masivamente se acercó a probar, ya sea el Octobre Fest, la fiesta de San Patricio. Bueno, en esos eventos se degustó bastante, pero hay una gran parte de la población que todavía aún no ha probado alguna cerveza artesanal de la que hacemos nosotros o nuestros colegas cerveceros. Bueno, nuestra cerveza se llama Mito. Estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, a través del WhatsApp también, triple 6-005, un número de teléfono donde pueden hacer el pedido tanto de botellas como de barriles. 23 Noticias